Ya, no sé si va a venir alguien más, pero conviene no retrasarse porque tenemos un horario muy justo y los ponentes tienen muchas cosas que decirnos. Tenía una batalla con el tiempo, con Ángel, mi compañero Ángel, que quería más tiempo y al final va a poder hablar 25 minutos. Bien, entonces en esta mesa que vamos a tratar de la recuperación de la memoria a nivel europeo, de las luchas antifascistas, algo muy importante dado que estamos en un proceso de refascistación, vamos a decirlo que tiene Europa, entonces conviene tener muy presente esa memoria para intentar combatir las corrientes de extrema derecha que están creciendo cada vez más. Bien, entonces, sin más preámbulo, voy a presentar a Ángel del Río, profesor de Antropología de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, delegado en Andalucía de Amical, de Mauthausen, que tiene numerosas publicaciones, artículos, libros, guías didácticas, documentales sobre el trabajo esclavo en el franquismo y sobre los andaluces en los campos de concentración nazis. Y bueno, pues sin más preámbulos, pues os dejo con él. Hola, buenas tardes, muchas gracias Miguel, para mí es toda una satisfacción estar aquí con tan buena compañía, tanto en la mesa como con ustedes. Y bueno, sobre todo para mí es una responsabilidad también representar, estoy aquí como delegado en Andalucía de Amical de Mauthausen y otros campos de todas las víctimas que nacimos en España, que es una entidad que la semana que viene cumple 60 años de existencia. Se fundó en 1962 con los supervivientes que empezaron a venir de Francia a España, a España de Franco. Hubo un intento de... se fundó en Barcelona, porque es donde se concentraba en Cataluña el mayor número de supervivientes y también porque estaba cerca de la frontera de Perpiñán, con la que se establecían los contactos con los compañeros en Francia, donde estaba el núcleo más importante de supervivientes republicanos españoles. Hubo un intento de legalización que, por supuesto, fue denegado y trabajó en la clandestinidad hasta 1978, en que se legalizó hasta nuestros días. Si estas personas que veis ahí, a las que tuve la inmensa fortuna de conocer, incluso de entablar a mixta, que son supervivientes andaluces de Mauthausen, de los campos nazis, vivieran, todos tendrían los 100 años cumplidos. Y yo creo que es la representación material del antifascismo total, ¿no? Desde que, siendo muy jóvenes, con apenas 16 años, hasta los veintipocos en los que le pilló el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, hasta su muerte, su vida ha estado dedicada por completo a la lucha contra el fascismo en distintas vertientes. O sea, yo creo que es la representación más auténtica de lo que ha sido la causa del antifascismo representada por víctimas que sufrieron en sus carnes los padecimientos más horrorosos de él y que combatieron con todas sus energías. Todos ellos están, tienen un... están hundidos por un hilo común, lógicamente son antifascistas, a pesar de que en este pequeño grupo que veis hay una enorme diversidad de trayectorias políticas porque ahí estáis viendo, hay gente que pertenece al narcosindicalismo, al movimiento libertario, comunista, socialista, gente que se define solamente como republicana, pero a diferencia, en este caso, que es un hecho común en la mayoría de los andaluces que estuvo, todos ellos tienen en común que nacieron de la miseria. Son gente que nacieron en los tratos más bajos de la sociedad de aquella época, campesinos sin tierra, jornaleros, y como ellos decían nosotros, con esa tercera edad de 17, 18 años, cuando le cogieron el golpe de Estado, nosotros nos rebelamos contra la miseria, la miseria desgravante. El ideal vino después. Pero esa fue su primera causa de lucha y todos ellos fueron combatientes en la guerra de España y vivieron algunas de las cuestiones que hemos ido viendo aquí. Algunos estuvieron en la demanda, el camino del exilio por el Pirineo, los campos de Argelet, de Barcaret, después nos hablarán, y las compañías de trabajadores extranjeros, en algunos casos la legión extranjera en Francia, los pasos por los campos de prisioneros alemanes hasta los campos de concentración de Matausen y después algunos de ellos, extranjeros, como el que estáis viendo arriba con la bandera republicana, a Uruguay, otro golpe de Estado, otra dictadura, otra persecución, etc. Son vidas intensas que merecía la pena recoger antes de que se perdieran por los sumideros de la historia. Yo tengo la suerte de haber podido con esta gente trabajar, recoger sus testimonios, porque eran testimonios prácticamente inéditos, estas eran de las personas que surgieron en la última etapa y por fortuna se pudo recoger ese testimonio y algunos de ellos fueron objeto de consideración y de homenaje en sus pueblos, en donde eran perfectos desconocidos. Tuve también la satisfacción, y en este caso fue, yo creo, novedoso en el ámbito de la investigación poder entrevistar a los familiares. Fueron muy interesantes las entrevistas con las mujeres de los deportados, porque en esas entrevistas salían cosas que un deportado no te dice en una entrevista. La mayoría de las entrevistas que le hicimos, que son las técnicas que utilizamos los antropólogos, de historia de vida, que la hacíamos en sus domicilios, la mayoría vivían en Francia, y estábamos varios días con ellos, en distintas ciudades y localidades francesas, con las mujeres, cuando hablábamos, sobre todo las dos que veis abajo, Simón y Cristiana, fingearon que son ciudades distintas, en Brest, en Normandía, y en Pau, en los Pirineos, curiosamente se conocieron con sus compañeros en las manifestaciones antifranquistas que había justo después de la liberación, 14 de abril, se fueron donde se conocieron, y me decían, estas mujeres, para mí una parte importante, decían, mi marido nunca ha salido del campo, o mi marido todas las noches regresa a los campos, es decir, la experiencia traumática no solo no se olvida, sino que existe el estudio psicológico realizado con este tipo de personas, sino que brota todavía con más fuerza en los años finales de sus vidas, esa experiencia traumática se va reproduciendo y surge, es algo imborrable, y después estáis viendo otras mujeres, en este caso la que sostiene el retrato de su hermano, que se enteró de que su hermano había desaparecido en un campo nazi por nuestra investigación, y nosotros descubrimos realidades verdaderamente tremendas porque el nazismo dejó la otra cara de las víctimas acá, ¿no?, a los que no tenían noticias de sus seres queridos ninguno. Cuando hicimos esta investigación y se contactó con esta mujer, que le preguntamos, ¿usted es familiar de Antonio Amigo, que se llama Tere Retorto?, ella no respondió, es mi hermano, lo habéis encontrado, es duro que un investigador tenga que ver la noticia tremenda de la desaparición y muerte de su hermano en un campo nazi. Esta mujer lloró la muerte de su hermano sesenta y tantos años después de haberse producido. Y yo hablaba con el hijo en los días previos antes de ir a entrevistarla y me decía, mi madre está haciendo el duelo con la muerte de su hermano y mi madre quiere enterarse cómo son los campos, cómo vivieron los últimos días, algo verdaderamente tremendo que yo incluso me preguntaba si era necesario, digamos, darle noticias tan duras. Sin embargo, pues sería mi sorpresa que el día que llegué a hacerle las entrevistas, esta mujer estaba esperando de pie, con 92 años creo que tenía, nerviosa, y me dio un pedazo de abrazo nada más que entrar a la puerta y me dijo, gracias porque prefiero morir sabiendo la verdad a vivir con la incertidumbre de qué fue de mi hermano. Y uno se da cuenta de que estas personas, si no tienen un dato oficial, que para ellos la voz del investigador, del antropólogo, del historiador, es un acta notarial, si no tienen esta verdad se agarran a una primera, a una idea climática de que su hermano posiblemente cogió un barco e hizo mejor vida en Argentina o en México o en algún otro país y por qué no los imaginan nunca muertos. Y el desasosigo que genera la figura del desaparecido es verdaderamente tremenda para estas personas. La verdad siempre es más terapéutica que la falta de noticias. Y las otras que veis arriba, también hermanas, por eso digo que es muy interesante hacer este tipo de entrevistas, pues también conocieron la verdad de sus seres queridos, en este caso de su padre, la que está a la derecha de Benamargosa, de la Sarké, su padre se fue por la desbantada. Ella todavía no había nacido, nació unos meses después, en 1937, después de la huida y nunca llegó a conocer a su padre. Pero la noticia de la muerte de su padre también fue por nuestra investigación cuando estos nombres y estos listados empezaron a salir en los medios de comunicación a partir de las publicaciones que se iban haciendo. Y lógicamente para ellos fue también una noticia tremenda. ¿Veis? Hay una serie de publicaciones que hoy día están en candelero. Si yo hace 10, 15 años que lo hacía, a mis alumnos les preguntaba qué saben de Mauthausen y te decían qué, ma qué, ma qué. O sea, no se ven, la palabra Mauthausen no les sonaba de nada. Si le decía campo de concentración de Mauthausen donde hubo republicanos españoles y andaluces, en algunos casos de sus propios pueblos, de los alumnos que tenía, se quedaban totalmente unnubilados, incluso en algunos casos ofendidos, ¿no? ¿Cómo es posible? Primero, en los campos de concentración era para los judíos, como puede haber allí personas de mi pueblo y que no se sepa nada de esto, ¿no? En estos 15 últimos años ha habido un salto cualitativo tremendamente, sería como una progresión geométrica, de publicaciones, desde las distintas disciplinas de las ciencias sociales, desde el ensayo histórico, desde el ensayo periodístico, desde biografías, desde libros de memoria escritos por los propios deportados que se han recuperado décadas más tarde, que no tuvieron ningún recorrido cuando se hicieron, sin embargo ahora han sido éxitos de venta, libros más sectoriales, libros de otros, incluso interés que ha despertado en el extranjero, en otros tipos de formatos, cómics, documentales, que han ganado premios, que se han exhibido en sala y que se han proyectado en las distintas televisiones relativo o gran éxitos por los centros de enseñanza, tanto de personas de educación adulta como de jóvenes estudiantes y universitarios. Y todo esto, lógicamente, ha tenido una penetración en el ámbito cultural que todavía hace que esto llegue a muchísima más gente. Ahí estáis viendo el diorinista de Mauthausen que lo escribió un compañero, un amigo, lo conocido es poder que lo escribiera, con más de 60.000 libros vendidos, la película del fotógrafo de Mauthausen que ha tenido cientos de miles de visualizaciones, de espectadores, hubo obras de teatro que no solo han paseado por los escenarios de la geografía española sino que han transado, han ido a Francia y han estado también en Argentina, en México y en otros sitios con notable éxito y ganando muchos premios. Esto está diciendo, lógicamente, que estamos, podríamos decir, en la época dorada que no ha tenido nunca la memoria de la deportación. Hoy día, yo ya le pregunto a mis alumnos cuando voy a clase que en Mauthausen y la mayoría ya sabe, ha escuchado hablar. Pueden tener ideas ligeras o tal y, pero es algo conocido que ni por asombro existía antes. Lógicamente, todo ha tenido, esto es una proyección pública y de reconocimiento. Sería impensable decir cuántas placas nosotros en el de la mitad de Mauthausen estamos haciendo, pues tenemos un inventario pero muchas veces esto hay que reactualizar continuamente porque cada vez son malos ayuntamientos y los municipios y localidades que levantan un memorial como el que veis abajo que fue recientemente inaugurado en Sevilla, hace poco meses por el alcalde a las víctimas sevillanas de los campos nazis, de arriba el de Córdoba con el nombre de todos los cordobeses de la provincia. Son más de 350 y placas, etcétera, o el fenómeno este que se está extendiendo del Storpersteil de las piedras de la memoria que empezó en los años 90 en Colonia, en Alemania, que es una forma de micromonumento, incluso de antimonumento, como diciendo ya que no se puede plasmar materialmente la magnitud de la masacre del holocausto, pues hacemos estas pequeñas placas que es el nombre de la persona que fue deportada a un campos nazi en el domicilio. Ahí en San Plata pone el nombre de aquí vivió o aquí nació o aquí vivió o aquí trabajó tal persona y el itinerario está en tal que fue deportado y murió en Auschwitz o murió en Matausen o murió en Buhermal o murió en otro estado. Hay más de 90.000 piedras de la memoria allá por toda Europa, incluso en algunos casos también por otros países fuera de Europa, en España. Esto está creciendo también muy después en el centro de México y cada vez son malas localidades que se están acogiendo a este tipo de piedras que es de un artista alemán de Gunther, no recuerdo el apellido, y que tiene un mismo modelo todas ellas. La significación de los españoles en los campos nazis y de sobreconocidas no voy a entrar aquí, estas son una de las fotos que nos ha robado la historia como otra que creo que no está aquí, la de la famosa de los españoles antifascistas saludan a la fuerza liberadora que es con lo que se encuentran las tropas norteamericanas cuando llegan al campo de Matausen, pues estas fotos que son icónicas del último campo nazi que se libera, pues entre las personas que están tirando el escudo nazi como victoria simbólica está este hombre que es Juan Camacho que es de un pueblo que es de un pueblo de Almería de Gado desconocido aquí. Yo siempre le decía Juan, si tú hubieras sido francés hubieras sido belga, hubieras sido checo, hubieras sido húngaro tendrías un monumento, tendrías nombres de calle, pero aquí era un perfecto desconocido en tu pueblo, ¿no? desgraciadamente se llevó para tomar el testimonio, ¿no? O la figura de Francesc Boyd, el fotógrafo de Matausen, que junto con otro, el que se llevó a la fama, hay otros nombres más importantes, que fue el que testificó en los juicios de Nuremberg y que gracias a su testimonio donde está señalando ahí Spitt, un jerarca, ministro de la guerra de la Alemania nazi, que en Nuremberg dijo que no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en los campos, pues esas fotos que robaron los españoles, que robaron los españoles, hicieron una copia de lo negativo y a través de los niños españoles que habían matado a los que trabajaban fuera del campo, la escondieron en el pueblo, a través de una mujer en la puente, la escondieron, hoy día tienen un enorme valor histórico, pero tuvieron un valor jurídico porque sirvió para que esta persona fuera condenada, Albert Spitt. Este tipo de dimensión que digo que no han robado porque España ha llegado muy tarde comparado con el resto del país europeo, lo que es la historia de la deportación, por fortuna, hoy poco, a poco se va saliendo con más o menos fortuna. Decido que la mitad de Mauthausen está integrada en el Comité Internacional de Mauthausen que se fundó en 1944 en el mismo campo cuando el campo estaba a pleno rendimiento de la cámara de gas y de muerte y de crematorio. Lo fundan con un protagonismo especial de los republicanos españoles que estuvieron ahí. En Mauthausen hubo 7.000, murieron unos 5.000, pero no era ni mucho menos el grupo más numeroso del campo, hubo muchos más rusos, más polacos, más húngaros, más yugolados, más franceses, más italianos, pero los españoles tuvieron una significación muy importante, venían con la experiencia de la guerra, del paso por Francia, del combate y hubieron unos lazos de solidaridad que eso lo dicen todas las memorias de los deportados europeos, ponen al colectivo español como el más honrado, el más humanitario dentro de aquellos recintos ideados para degradar la condición humana hasta la máxima cota, pues tuvieron esa nobleza, esa bondad que es reconocida como motivo por la mayoría de los deportados. El Comité Internacional de Matos lógicamente tuvo un papel muy activo en la liberación del campo cuando llegaron los americanos los días previos y los días posteriores y el 16 de mayo, 11 días después de la liberación, elaboraron lo que se llama el juramento del nunca más de los supervivientes, lo que podéis encontrar igual que el de Búcanos, vale muy parecido, leído con solemnidad en 11 idiomas, en el Apple Place, en la Plaza de Recuento y donde están agrupados 16 comités nacionales. Se lee ese documento que es todo un alegato al deber ético de recordar en el que los supervivientes juran que dedicarán toda su vida a combatir el fascismo y a no olvidar la memoria de todas las víctimas, los millones de víctimas del nazifascismo y de los que dieron su vida a causa del terror y del fanatismo racista. Hoy día el Comité Internacional de Matauz se lo componen 23 estados, la separación de Rusia-Ucrania, para lo que piden dos, de Bolivia, Cheque, y Eslovaquia, y Estados Unidos e Israel también. Lo digo porque esta TQBT Internacional de Matauz es una red antifrancista que sigue funcionando y que tiene una importante la voz y la ha tenido durante todos estos años. La liberación en Francia, apenas meses después de la liberación, se funda la mitad de Matauz en francesa, en la primera, en el 1 de octubre. Los españoles de tendencia comunista se integran en esta asociación, en la mitad de Matauz. Los españoles de tendencia socialista, libertaria, antro-sindicalista, republicana, por diferencias políticas, fundan la Federación Española de Deportados Internados Políticos. La función de ambas era la misma. En un primer momento fue cohesionar al colectivo de deportados. Las fotos que han visto de los andaluces, ellos me decían que pesaban 35 kilos, 40 kilos cuando fueron liberados, tardaron mucho tiempo en curarse la salud física y la psicológica también. Tardaron bastante tiempo. Lo primero era cuidarse entre ellos, cuestionar el grupo, luchar por sus derechos, informar. Eso fue un tema clave que duró varias décadas. Fijaros que ha durado dos décadas hasta relativamente de poco, que es dar, procurar la información a las viudas, a los huérfanos y a las familias, de la suerte del vecino final de sus seres queridos y de la posibilidad de que tuvieran acceso a alguna de las indemnizaciones que daba el Estado alemán. Por supuesto, también entre sus objetivos estaba en los primeros tiempos la posibilidad de recobrar una España liberada de Franco, algo que supuso pues una cierta decepción, ¿no? Cuando dijo que Europa dejó el franquismo tal y como estaba, y por supuesto va a tener esa memoria de las víctimas porque Matausen junto con Buche, pero Matausen sobre todo ya desde la liberación ha sido un escenario todos los 5 de mayo o en torno al 5 de mayo el fin de semana más cerca al 5 de mayo se hacen las celebraciones de la conmemoración de la liberación donde acuden decenas de miles de personas y jefes de Estado de todos los países que estuvieron involucrados. Hablaremos de la singularidad española en este caso. ¿Qué se encontraron los deportados cuando salieron? Curiosamente esto que estáis viendo ahí son joyas de la literatura bueno, ya conocéis seguramente si esto es su nombre de Primo Levi estos libros se fueron escritos recién salidos del campo son libros muy sentidos porque no están digamos contaminados entre comillas por lo que ha sido la literatura concentracionaria que se ha hecho mucho después que los libros pues la influencia lógicamente las tiene o sea esto no hay ninguna influencia porque ellos escriben desde sus propias experiencias. Primo Levi cuando hizo si esto es un hombre nos vendió apenas 200 o 300 ejemplares y el que estáis viendo a la izquierda K.L. Reis del catalán Amazpinilla es una joya de la literatura yo aconsejo que lo compréis está ya revisado y tal bueno estos libros no tuvieron ningún el otro lo que Dante no pudo imaginar de Amadeo Sinca vendré estos no vendieron prácticamente nada estos libros tuvieron vida décadas después cuando lo hicieron no porque los deportados se encontraron con una sociedad propia indiferente no quería saber nada de lo que había ocurrido les aburría los discursos de estas personas ellos necesitaban contar su experiencia y no solo se encontraron con la indiferencia sino que se encontraron con los negacionistas los que le decían que era mentira que su discurso era mentira eso es lo que me asumía yo en todas las entrevistas que he hecho siempre me decía Ángel te juro que lo que te estoy contando es verdad yo no estoy mintiendo yo le decía no hace falta que me diga eso o sea es que me dolía estas personas tuvieron que incluso hacer énfasis para decirte que lo que están contando es la del plan de lo que sufrieron y a ellos le humillan mucho a que se lo pongan en duda y más que le digan que es mentira que no había cabal de gas que es mentira que no hubieran tanta gente y tal eso tuvieron que sufrirlo pero también tuvieron que sufrir la culpabilidad todos los deportados supervivientes tienen un sentimiento de culpabilidad en el sentido de que ellos piensan que los buenos los que eran generosos salieron convertidos en genitas por los hornos por las chimenas de los hornos crematorios dice si yo he sobrevivido es una pregunta que le es persigue de por vida si yo he sobrevivido es porque en algún momento fui egoísta y no compartí un trozo de pan con mi compañero o con mi hermano o cuando robo una patata me la comí yo solo eso es una persecución que le sigue de un sentimiento de culpabilidad pero más perrezo todavía es cuando tus compañeros de organización en este sentido los comunistas tuvieron muchos porque los presos soviéticos que llegaron supervivientes a la Unión Soviética fueron tiltados de colaboracionistas dice si vosotros habéis sobrevivido es porque en algún momento colaboraste y también concurrió con los europeos de otros países o sea tuvieron que salvar todo esto y fijaros que os cuento todo esto porque yo creo que es una parte fundamental de lo más que tuvieron que pasar y de hecho el suicidio ha sido una salida para muchos de estos supervivientes que no pudieron resistir la necesidad que tenían de hablar y que no poder contarlo ni siquiera encontrar palabras para hacerlo y no encontrar la audiencia claro que Primo Levi tiene esta frase para mí de lo que le dijo un SS cuando estaba próximo a ser liberado el campo de Auschwitz cuando ya se veía el final de Auschwitz el DC le dijo el SS a Primo Levi de cualquier manera que termine esta guerra la guerra contra vosotros la hemos ganado ninguno de vosotros quedará para contarlo pero si alguno lograra escapar el mundo no lo creería aunque alguna prueba llegase a subsistir y aunque alguno de vosotros llegara a sobrevivir la gente dirá que los hechos que contáis son demasiado monstruosos para ser creído esto es una victoria del nazismo por eso no solo la mentira y la negación son victorias de los nazis contra los deportados sino la ignorancia también una victoria de los nazis contra los deportados en 1962 cambian las zonas cuando se funda la mitad de Mataus en España pero había pasado el proceso de Eichmann en Jerusalén uno de los judíos que fue de los forjadores de la solución final uno de los criminales más perseguidos que fue raptado ya fue raptado por el Mossad y juzgado ahí y eso pues dio un dio un nuevo una nueva dimensión al tema de la memoria de la deportación y entonces se inaugura el monumento de los deportados en Matausen Matausen existe el monumento nacional de muchos países donde se hacen las celebraciones entre españoles tiene una peculiaridad que es el único que no pertenece a un estado sino que lo construyeron los exiliados españoles en Francia por cuestión popular y posiblemente Matausen en la sala de las banderas sea el único sitio donde el estado español esté representado por una bandera republicana son anomalías y a veces cuando desde a partir del año 2005 ¿cuánto le queda? madre mía me he enrollado pues entonces si me dejas dos minutos más voy a ir al final y no olvidamos de todo lo que decía decía que con Zapatero en 2005 hubo un cambio un punto de inflexión es cuando se institucionaliza la memoria bueno se institucionaliza participan las instituciones en los homenajes acuden estudiantes institutos etc. se hace digamos que se hace un trabajo importante sobre todo con estudiantes y con familiares que acuden y si vaya a Matausen algún día vaya a ver un montón de placas con nombres españoles andaluces de todos los distintos territorios del estado español entre otras muchas de muchos idiomas y tal porque se ha hecho un trabajo importante pero yo lo que quería terminar sin que sea tres pruebas y una es que muertos los supervivientes decía el último superviviente que murió fue este cordobés el último español que quedaba un andaluz de Córdoba que murió con ciento de una año hace dos apenas un año y medio y plantea determinada escógnita yo quería plantear tres cosas muy rápidas en plantear el gráfico una es que existe una parte de la comunidad y de historiadores que están empezando a prescindir de la memoria del testimonio porque lo consideran una fuente secundaria o una fuente no fiable y me parece perverso eso es de una soberbia intelectual que también considera fetichista el documento es decir un documento elaborado por el perpetrador por el verdugo vale y un testimonio de una persona que dice que ha sucedido en Nuremberg por ejemplo o cualquier otro sitio no tiene el mismo valor entonces yo considero que no hay historia de la deportación sin todo el legado que nos han proporcionado estos deportados que han existido otras son los peligros del negacionismo del negacionismo del negacionismo y de la banalización existente hoy día ahí he puesto noticias de hace poco el otro tiene un programa de televisión en TV3 un presentador bromea con los literatos que van a la serie de libros de Frankfurt y dice esto va a pasar más hambre que los catalanes que murieron y matados y tal curioso es que el público no le rió la gracia a ninguno y el chiquillo intentando hacer la gracia pero no se la rió pero este tipo de banalizaciones y sobre todo digamos ya de atentados contra la memoria de la deportación son muy usuales otra es que la memoria de la deportación siempre hemos tratado que sea patrimonio colectivo de todos cuando hemos hecho mociones en los ayuntamientos siempre hemos tratado que sea un por unanimidad de reconocimiento a los presos y aquí en Andalucía que siempre se hagan de iniciativa de izquierda el PP votaba a favor desde que ha surgido el fenómeno Vox ya no es así ya no es así ya no hay unanimidad con estos temas y termino con esta que es que la acción antifascista debe ser una defensa de la diversidad cultural y de los valores de los derechos humanos y de los valores de la cultura de paz es decir la alerta está en que no es solamente decirse antirracista antilgtvifobia etcétera sino combatir con eso en los distintos movimientos sociales y lo siento mucho muchas gracias Gracias Ángel por esta magnífica ponencia esta además bien explicada ¿no? de la situación de los presos que al final incluso no se les cree lo que han padecido bien ahora va a hablar Stephanie Schuller-Springo que es catedrática de historia contemporánea en la Universidad Técnica de Berlín directora del centro de investigación sobre antisemitismo y la historia judía europea tiene también un libro escrito sobre la legión cóndor la guerra como aventura la legión cóndor en la gracia de España y numerosas publicaciones sobre la resistencia comunista judía y también sobre historia del género sin más le paso la palabra a Stephanie pues muchas gracias gracias por la invitación es un gran honor estar aquí estoy impresionadísima con ese evento y bueno voy a tratar de aportar algo desde una perspectiva alemana hablando de desarrollo de la memoria histórica alemana y también de sus problemas como yo las veo porque no todo es fantástico en mi país pues para empezar quisiera por un momento corto salirme del mundo real o histórico al mundo de la ficción mejor dicho al mundo de la novela policiaca en los años 90 un escritor británico Robert Harris escribió una novela que tenía lugar en un Berlín ficticio de los años 60 los alemanes en esta novela no habían perdido la guerra tampoco la habían ganado de todo pues en un remoto oeste al este de Kiev se seguía luchando una desolada guerra de partizanos de que nadie sabía mucho porque en algún momento los Estados Unidos habían decidido de romper la alianza antinazi y desde entonces hubo paz en los países occidentales los nazis seguían en el poder en Alemania pero la dictadura ya no era tan dura y el bienestar de la gente aumentaba cada año y las víctimas pues de las víctimas del régimen nazi ya no se hablaba solo se sabía que hace mucho mucho tiempo atrás hubo judíos en Alemania que luego desaparecieron fueron deportados al este y nadie ya sabía exactamente lo que había pasado con ellos se habrían muertos de alguna manera se pensaba pero la verdad es que esto ya no interesaba a nadie bueno cuando yo leí esta novela me daba escalofríos pues esta descripción da miedo porque sabemos que hubiese podido ser así y esto se sabe aún más aquí en España pues la historia no fue así como en esta novela gracias a Dios o al ejército soviético como ustedes quieran y Alemania perdió la guerra y fue ocupado y vigilado durante décadas y que conste mi país había empezado una guerra ofensiva y brutal que fue exterminatoria y racista sobre todo en Europa del Este como resultado murieron en total unos 50 millones de personas entre ellos unos 30 millones de civiles en los países ocupados por Alemania de los cuales 19 millones fueron civiles soviéticos además una quinta parte de la población polaca unos 6 millones de judíos europeos entre ellos un millón y medio de niños judíos y es decir un 90% de todos los niños judíos en la Europa de aquel entonces si miramos esta catástrofe en dimensiones ni antes ni después conocidos lo impresionante es que los alemanes más o menos enseguida empezaron a racionalizarla en plan de bueno fin y cuenta nueva bueno ya pasó en Alemania lo llamamos hasta hoy la mentalidad del punto final lo observó Hannah Arendt una de las más grandes pensadoras del siglo XX alemana judía que ya en el 1946 un año después del fin de la guerra en el 46 cuando había vuelto a su tierra natal por primera vez después de la guerra ella se quedó impresionadísima por la falta de reacción emocional por parte de los alemanes ni rabia ni tristeza ni culpa ni empatía ni nada lo único que sí produjo alguna reacción era cuando ella se presentaba se introducía como judía entonces fue confrontada con una avalancha de autoexculpaciones acompañada de una enumeración del sufrimiento alemán nunca escribió Arendt había sido más grande el antisemitismo en Alemania como después de la guerra y después del holocausto ante esta mentalidad y tendencia está clarísimo que todo lo que al final se desarrolló positivamente es decir la famosa política de la memoria histórica en Alemania la debemos a los aliados en el este y oeste y más aún el simple hecho de que los alemanes habíamos perdido la guerra hasta la fundación de la república federal yo voy a hablar solamente sobre la república federal porque la república democrática es otra historia y si quieren podemos hablar sobre esto luego en la discusión bueno hasta la fundación de la república federal es decir entre 1945 y 1949 se justició un número hay un número de personas por crímenes de guerra y contra la humanidad estos tribunales por supuesto dieron lugar en su tiempo a reportajes sobre bueno los crímenes en los periódicos había discusiones es decir si se pudo saber lo que pasó con el conocimiento de que había en el 46 o 7 cuando a uno le interesaba luego en nuestros años de plomo los años 50 tampoco es cierto de que no se hablara sobre la guerra y en parte también sobre sus atrocidades pero se hablaba de ello sobre todo en una cierta manera de la autojustificación y del victimismo alemán siempre que sí pero los alemanes también hemos sufrido esto era el cuento que yo también recuerdo los años 60 y 70 bueno los bombardeos de los aviados las ciudades destruidas los prisioneros de guerra en la unión soviética y los 12 millones expulsados alemanes de los antiguos territorios del este temas que volvieron y volvieron como zombies en la vida pública de la república federal hasta hoy en día diría yo también es cierto sin embargo que después de la fundación de la república federal en 49 los juicios contra los nazis enseguida cesaron y no solo esto sino que muchos presos alemanes que fueron procesados por los aliados fueron puestos en libertad por los alemanes por el gobierno alemán y aún más esto se sabe se habían mantenido en sus puestos se puede hablar de una casi completa continuación desde el nacionalsocialismo hasta la república federal claro no de Hitler Goering etcétera pero a nivel de oficiales del ejército servicio secreto que en paréntesis había ayudado a Franco a construir el servicio secreto aquí la policía el servicio diplomático el sistema judicial los profesores de la universidad médicos hombres de negocios etcétera pues la clase media en total se quedó ahí donde había estado más o menos en el 1939 todo esto hay que saberlo cuando uno quiere entender lo que pasó luego en el 68 alemán una nueva generación se reveló contra sus padres fascistas contra la continuación de los élites de la sociedad etcétera eso era una rebelión más bien familiar política también pero familiar mientras las víctimas reales no interesaban a casi nadie al contrario los jóvenes revolucionarios de entonces tenían la tendencia de imaginarse ellos como víctimas de sus padres nazis y del estado policial alemán que sí que contraatacó con toda su fuerza en las grandes manifestaciones de 67 y 68 ni hablar de la lucha antiterrorista de los años 70 consecuentemente lo que en los años 70 interesaba al público es decir a la nueva generación en las universidades y colegios y también en los medios de comunicación eran más bien las luchas sociales la historia social y en cuanto al pasado el funcionamiento administrativo y económico del régimen nazi desde una perspectiva marxista la historia de la resistencia antinazi la resistencia comunista sobre todo también socialdemócrata y burguesa la historia judía alemana y la historia del holocausto en aquel entonces parecía algo bueno que ya sabemos poco interesante algo más para los estudios legales o medievales ni hablar de hacer entrevistas con víctimas esto cambió significativamente después del año 79 es decir casi 40 años después de los hechos y una vez más fueron los Estados Unidos que no o no lo que nos daban una lección en historia porque en Alemania importamos la serie de televisión holocausto no sé algunos aquí seguro que lo conocen es un gran melodrama familiar en estilo Hollywood y los intelectuales alemanes lo acusaron de kitsch yanqui pero esta serie tuvo un gran impacto en el público normal alemán porque fue la primera vez 40 años después que los alemanes de pronto se confrontaron con el sufrimiento de sus víctimas donde las víctimas fueron presentadas como individuos como personas individuales y no como un montón de cadáveres anónimos de ahí surgió de pronto un interés en su historia en la historia judía antes y durante el régimen nazi los años 80 vinieron el comienzo de un boom grassroots de historia de abajo se fundaron talleres de historia en muchas localidades y se enfocó la historia de abajo la historia social de vida cotidiana y de ahí también de los judíos de los pueblos de los pueblos y ciudades un colega mío mantiene la tesis que esta vuelta al pueblo es decir también tenía que ver con el desencanto de la generación de 68 de la revolución que no fue esa gente ahora maestros en colegios o enseñando en universidades ahora se concentraron en la busca de lo que llamaban la experiencia de la gente normal y ahí el día a día de la dictadura pero también la persecución de los judíos de pronto estaba en el foco de atención era como aquí también un movimiento local que forma parte de algo que pasa en su tierra en la tierra de uno entonces una avalancha de publicaciones de películas de proyectos de investigación académica de museos judíos exposiciones en los lugares donde habían estado los campos todo esto era el resultado de esta primera etapa conmemorativa que culminó en el año 1988 con el cincuentenario de la noche de los cristales nunca antes ni después se han publicado tantos libros y artículos sobre la persecución de los judíos en Alemania 50 años 50 años después de los hechos entonces con la unificación de Alemania en 1990 esta actitud hacia el pasado se extendió al este de Alemania donde chocó con una cultura y una política de memoria completamente distinta lo cual llevó a muchos conflictos como he dicho es un tema complicado que podemos dejar para más tarde pero se puede decir grosso modo que estos conflictos se solucionaron como todos los conflictos de la unificación alemana al estilo colonial es decir los modos de memoria occidental se impusieron también a Alemania del Este y con esto se perdió una cultura distinta del antifascismo con tanta actividad memorística hasta los principios de los 90 una vez más se pensaba que bueno que ya estaba bien que ya sabemos todo que ya la posguerra se terminó y así lo dijo nuestro presidente entonces en el 1995 como morando los 50 años después de la guerra del fin pero otra vez no fue así tan pronto que se había dicho esto una segunda etapa conmemorativa sacudió el país y esta vez lo sacudió de verdad pues esta vez los alemanes mismos los asesinos y los indiferentes los que profitaron y los que observaron el genocidio estaban en el centro de atención en el mundo académico de pronto todo el mundo hablaba de la teta es decir de la investigación sobre los autores de crimen sobre los asesinos directos que se piensa que hayan sido alrededor de 200.000 de los cuales como se puede imaginar sobre una mínima parte fue justiciada con libros como de historiadores como Daniel Goethaugen y Christopher Browning estadounidense también de los dos sobre estos asesinos normales esta participación masiva se discutó por primera vez en público en Alemania y luego vino una exposición que derrumbó el último o el penúltimo mito el de la sauber wehrmacht el ejército limpio la idea de que el ejército hacía la guerra pero se quedó limpio de los crímenes de guerra de lo sucio ahora no solo sabemos que no fue así sino que se presentó una exposición con miles de fotos de prueba innegable de lo que fue una guerra de exterminio y genocidad también perpetrado por el ejército sobre todo en la Unión Soviética esta exposición que en la segunda mitad de los años 90 viajó por muchas ciudades alemanes desató una discusión enorme que llegó hasta el Bundestag hacia el parlamento y hacia las calles donde los veteranos de la guerra y sus hijos y nietos defendieron por última vez espero yo el llamado honor del ejército alemán luego en los años 2000 se investigó a los llamamos los coautores de los crímenes como por ejemplo los diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de los demás ministerios que todos bueno estos ministerios cada uno tuvo que encargar un libro que trató sobre su historia en el tercer Reich y lo interesante de estos y de muchos otros trabajos es que no solo tratan de la participación en el nazismo sino también del más o menos perfecto encubrimiento de estos crímenes y de sus autores después por la historia de la República Federal de los años 50 y 60 y de la integración de los élites en la nueva República Federal para los historiadores el trabajo académico de los últimos 20 años ha demostrado hasta la saciedad y en gran detalle de que no se puede hablar de los nazis y el pueblo como dos entidades distintas sino que toda la sociedad alemana con excepción clara de la resistencia propiamente dicha que con esa excepción toda la sociedad alemana estaba involucrada de alguna manera algunos más y otros menos en la dictadura y sus crímenes una dictadura de consenso al fin y al cabo para hacer comprender este hecho o mejor dicho esta situación histórica en los últimos años se ha investigado mucho la llamada Volksgemeinschaft alemana la comunidad de la nación o del pueblo la palabra es un poco ambiguo pueblo o nación y esa palabra es una palabra nazi un invento nazi pero que tenía un anclaje fuerte en la realidad cuando uno investiga por ejemplo cómo se instalaba en la práctica esa Volksgemeinschaft quién fue integrado y quién expulsado y cómo se hizo esto por ejemplo imaginamos un pueblo como Mugina ¿qué pasa con la textura social en un pueblo así? si algunos jóvenes pueden maltratar públicamente al farmacéutico un hombre mayor conocido bien y judío y si son solamente diez chavales que le pegan pero se encuentra que lo ven que lo observan y que no hace nada entonces ahí cambia algo en un pueblo y la investigación de esos mecanismos de participación de violencia de indiferencia o quizás vergüenza son los que nos van a llevar yo creo yo a un mayor y mejor entendimiento de la dinámica de una dictadura de cómo funciona a nivel colectivo e individual dos minutos me faltan cinco minutos si puedo en fin si se puede decir que Alemania haya llegado muy lejos en este camino tanto en el mundo académico como en la percepción y conmemoración pública hemos llegado tan lejos que hoy en día Alemania sirve como ejemplo para muchos países en cuanto como se brega con el tema esto en mi punto de vista también tiene algo irónico o amargo primero os matamos y luego os enseñamos cómo recordarlo bien pero no hay que olvidar dos hechos fundamentales primero que este recuerdo perfecto y políticamente correcto ya no sirve a ninguna víctima que tenía que vivir con el silencio en el desinterés común que reinaba en los primeros cuarenta o cincuenta años más o menos después de la guerra muchos se murieron sin el reconocimiento y segundo y también muy importante desde los años ochenta podemos observar una tremenda medialización del holocausto todos y más aún en Alemania tenemos un pequeño museo de fotos en la cabeza hay fotos históricas fotos de película que todos empiezan a mezclar y en mi opinión esto es por lo menos problemático porque el enfoque en el holocausto tan importante que sea al mismo tiempo ahora en Alemania puede a veces servir también para encubrir los mecanismos de cómo se llegó a este punto es decir cómo se destruyó a una república en la república alemana y por qué se hizo eso y quién la destruyó y con qué fines cómo se instaló la dictadura quién profitaba de la dictadura y de la guerra etcétera en fin la historia política y social también económica detrás de todo esto está desapareciendo poco a poco de la conciencia pública en mi país lo veo en mis estudiantes y también hay estatísticas en Alemania que demuestran claramente y esto es hay que tenerlo en cuenta también aquí que el conocimiento histórico está decreciendo entre los jóvenes alemanes es decir precisamente entre la generación que ha crecido con más posibilidades que nunca de conocimiento detenerlo esto para mí es muy preocupante y augura mal para el futuro entonces lo que podemos quizás aprender el ejemplo alemán tan distinto por el lado al español la recuperación de la memoria histórica no es algo fijo estático sino que es un proceso lento que viene en etapas y que tiene que ver antes que nada con quién ganó la guerra los ganadores siempre han escrito la historia y sólo cuando se mueren abren el espacio a otras generaciones políticas otras historias de memorias esto ha sido así en Alemania y en España y se puede observar también en los países del este pero yo creo que sólo recuperando la memoria histórica con lo sumamente importante que sea no vamos a llegar muy lejos si al mismo tiempo nos falta un entendimiento y una enseñanza profunda de los mecanismos políticos y sociales que han llevado a estos acontecimientos ahora con la ola del populismo de derechas y azafascistas en toda Europa nos damos cuenta de lo frágil que es nuestro consenso básico democrático que pocos años atrás pensábamos que esto está por hecho es una lección aprendida del bien del siglo XX así yo creo que tenemos mucho trabajo adelante para el siglo XXI muchas gracias muchas gracias Estefaní por tu exposición y por esa advertencia tan importante acerca de de los problemas que tiene la memoria bien ahora va a hablar Olga Arcos es representante del memorial del campo de Argelés Sudmer nieta e hija de exiliados que está interesada por motivos familiares en el exilio republicano y también en las temáticas de recuperación de la memoria democrática consciente de la importancia de que las instituciones y las políticas públicas se involucen sobre el tema de la recuperación por este motivo bueno pues trabaja desde el año 2017 en la integración y la gestión del memorial del campo de Argelés Sudmer donde estuvieron encerrados los republicanos españoles que salían por la frontera francesa huyendo de los fascistas quiere dar a conocer su historia y recuperar la memoria oral de los internados en el campo y sus familiares organizar exposiciones y homenajes impulsar y desarrollar la colaboración con otras instituciones europeas junto a ella ha venido también el alcalde de Argelés Sudmer Antoine Parra nacido en Campagne en Cataluña maestro de primaria carrera en la enseñanza pública alcalde de Argelés desde el año 2016 que está convencido de la importancia individual y colectiva de la recuperación y transmisión de la memoria vinculada al exilio republicano español y al campo de Argelés Sudmer desarrolla acciones realizadas sobre esta historia que ha marcado el territorio y ha impulsado la creación de una red de lugares de memoria alrededor de Argelés no solamente en el centro del pueblo donde estaba el memorial sino el traslado a distintos lugares del territorio donde han habido acontecimientos relacionados con los republicanos que habían vivido del fascismo su ambición municipal ahora que bueno todavía es alcalde es ampliar este trabajo para el futuro abriendo un memorial más importante que integre también un centro de documentación de recursos espacios pedagógicos y amplificando las colaboraciones con otras entidades memorialistas y bien pues sin más preámbulo les dejo la palabra a los compañeros que han venido de Francia hola buenas tardes primero quisiera dar las gracias por la invitación que se nos ha hecho para participar en este congreso gracias a la organización felicitarlos a todas y a todos por este trabajo indispensable que van haciendo en contra del olvido este compromiso se va a tratar también en nuestra intervención para Antoine Pagas alcalde de Argelés y para mí en representación del memorial del campo de Argelés es un honor realmente y nos anima un sentimiento fuerte y fuerte por estar aquí con todos vosotros y poder presentar el trabajo que en Argelés hacemos primero vamos a proyectar un pequeño video para que podáis ver pues lo que rápidamente lo que en Argelés hacemos falta el sonido un momento un momento un momento en Argelés Gracias. 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 Lo hacemos, entre otras cosas, a través de un recorrido por nuestros lugares de memoria y en el memorial del campo de Ashesiomer, que os invito a distribuir. Hasta pronto, Ashesiomer. A ver, para contextualizar... ¿Se me oye bien? Sí. Un poco quisiera hacer un repaso rápido de lo que en Ashesiomer ocurrió en 1939 y del silencio de años y años. Para quien no esté aún totalmente familiarizado con este tema y lo que fue el campo de Ashesiomer, recordaré rápidamente lo que fue el exilio republicano español que corresponde a aquella época no tan lejana, aún hay gente que vive, para contar lo que pasó, que vio llegar a Francia los refugiados que llegaban de España ya casi a acabar la guerra. En Francia no se esperaban a tantos refugiados, se esperaban a unos 10.000, 20.000, 30.000, que ya es una cifra enorme. Pero lo que pasa es que en muy poco tiempo, entre finales de enero del 39 y principios de febrero, o sea, lo que corresponde a la caída de Barcelona y del frente de Cataluña, van a ser casi 500.000, medio millón, que pasan la frontera entre Andorra y la costa mediterránea, o sea, lo que corresponde casi exclusivamente a la zona de la zona de los Pirineos orientales en Francia, que en aquella época cuentan con una población de 240.000 personas y llegan 500.000. Abre primero la frontera oficialmente por las autoridades francesas en la noche del 27 de enero para poblaciones civiles y heridos y a partir del 5 de febrero para los soldados del ejército de la República Española. Y ya se cierra oficialmente, administrativamente, la frontera el 13 de febrero. Claro que gente seguirá pasando la frontera por caminos de montaña como podrían. Esta doble temporalidad del éxodo se traduce por la creación de dos zonas distintas de tránsito y de control de los refugiados. Centros de acogida y de evacuación para los civiles, mujeres, niños, mayores y los heridos. Y campos para los hombres. Estos campos, instalados primero a lo largo de la frontera de Pirineica, pretenden agrupar a los militares para constituir convois que estarán dirigidos hacia campos de concentración según la terminología de aquel momento. El campo de ángeles cuya instalación empieza al final del mes de enero tiene un papel central en este dispositivo ya que absorbe una parte importante de los soldados o asimilados en menor medida a mujeres y niños, así como a miembros de las brigadas internacionales. Se estima que van a ser unos 110.000 el número de refugiados que ahí se van a amontonar entre la apertura y finales de junio del 39, convirtiendo numéricamente el campo de ángeles en el más grande de todos. ¿Por qué Ángeles Somer? ¿Por qué ahí abre más o menos el primero de estos campos? Pues por una razón no tanto de proximidad con la frontera. Por los pireneos orientales todo es zona fronteriza. En realidad interviene un elemento geológico, es el primer lugar donde hay una playa cuando se llega a España. Antes de Ángeles es la costa rocosa, en Ángeles empieza la costa de arena y una playa pues significa un espacio grande, despejado, llano, donde es fácil llevar a miles, miles, miles y miles de personas. Más o menos tiradas en la playa, no hay nada, el mar, la arena, alambres de púas, porque lo se cierran. Iban cavando hoyos en la arena. Es el invierno y fue el invierno del 39 uno de los más fríos del siglo, con temperaturas de 112 bajo cero. Poco a poco se irá organizando el campo en el verano solamente y por fin se construirán unos barracones. Y llega septiembre del 39, Francia entra en guerra. Entonces, un poco antes incluso, las leyes sobre los extranjeros se hacen más duras. También van a internar a los que llamaban étrangers indésirables, extranjeros indeseables, principalmente poblaciones de Europa del Este, que habían luchado, que iban huyendo del avance de las tropas del Reich. Habrán poblaciones nómadas, cíngaros, gitanos, así como judíos. Y ya las autoridades alemanas de ocupación desmantelan y cierran definitivamente el campo a finales del 42, principios del 43. Bueno, temían un desembarque por la playa. En el noviembre del 42 ya habían habido los desembarques aliados en las costas de África. Temían un desembarque por las playas del Rossellón, o sea, que se trataba de quitarlo todo para hacer búnkers, estructuras de defensa, maniobras militares, sencillamente. Total, esto quiere decir que de lo que fue el campo que estaba en la playa, ya no queda nada. Un vacío inmenso durante años y años en lo que fue la playa de la derrota, la playa del exilio, la playa del dolor y de la desolación. Y un vacío como el silencio que tantos años prevaleció sobre esta historia. De lo que no se habla es como si no hubiera existido. Dice a menudo el escritor Alfons Cervera, además gran amigo nuestro y que viene a menudo a Rélez. Pues así es y así fue durante demasiados años. Una capa de silencio pesó sobre la historia de nuestro pueblo, sobre lo que pasó en nuestra playa, lo que fue y supuso el llamado campo de concentración de Arjolet-Germéa. Y en Arjolet se decidió por fin levantar esta capa de silencio y liberar la palabra. Sí que habían colectivos por la memoria, alguna que otra asociación o agrupación por la memoria, pero nunca se había hecho nada desde el punto institucional, oficial, digamos. Y fue el Ayuntamiento de Arjolet el primero en iniciar este trabajo a nivel institucional. Había un tema tabú, era un tema tabú, una mezcla de culpa, vergüenza, molestia, en todo caso, por las pésimas condiciones en las que todo esto ocurrió y fue una decisión política, sí, claramente y asumida. Conjuntamente a esta acción municipal nació la asociación FRI, Fils y Fille de Republicans Españoles y Enfants de l'Exil, y aquí tenemos a Marian Paro Sanchez Monroy, que habéis podido oír ayer y que fue la fundadora de dicha asociación. Seguimos teniendo una relación, una colaboración muy estrecha con la asociación FRI, que por cierto tiene su sede en nuestros locales. Ha sido entonces desde 1999, o sea, ya dos, más de dos décadas trabajando en esto, pues iniciando una serie de eventos, de debates, ha sido el identificar físicamente el campo, erigiendo en la playa un monolito en homenaje a los republicanos españoles, en el lugar donde estaba más o menos la entrada del campo, ha sido rehabilitar el pequeño cimetière des españoles, que acoge cada año conmemoraciones, que también lleva una placa con los nombres de las personas, adultos y niños, que fallecieron en el campo, bueno, por lo menos los que pudieron ser identificados, claro. Y fue también la creación del SIDER, Centro Internacional de Documentación sobre el Exil Republicano, con un espacio de exposición y un fondo documental. Y desde el 2014, como una etapa más en este trabajo municipal, ha sido la creación del memorial del campo de Argelés, que gracias a Antoine se ubica desde el 2017 en pleno centro del pueblo. Ha sido concebido como un espacio memorialista. Lo que se ha querido es, bueno, ya hablar, claro, de esta historia y esta memoria, de la que, como les decía, se hablaba nada o tampoco. Y también, puesto que el campo ya no existe, pues materializar de alguna manera lo que fue el campo y el recorrido de la gente que allí estuvo internada. Hay una parte de España, un muro que simboliza la frontera y después se pasa la frontera y se llega a Francia y en el campo de Argelés. Recibimos en el memorial a un público variado, grupos escolares, por supuesto, para nosotros también es muy importante la pedagogía de la memoria y trabajar con escolares, asociaciones de familiares o de antiguos internados, gente que tiene un enganche especial también por lo que se llama el turismo de memoria. Y estando en el centro del pueblo de Argelés y siendo Argelés una de las estaciones balnearias más importantes del departamento, pues también a muchísima gente que no sabía nada de esta historia. Tenemos una frecuentación creciente, nos damos cuenta que el boca a boca funciona también enormemente y alcanzamos ahora casi unos 15.000 visitantes al año, lo que es muy importante. Pero de lo que nos hemos dado cuenta también y es creo una de las características de nuestro memorial, es que no solamente es un lugar en donde se da a conocer esta historia, sino también un lugar en el que la gente viene a pedir información y ayuda para saber de familiares o conocidos. O sea, un lugar en el que la gente nos cuenta su historia, su historia personal y en el que se le escucha. O sea que progresivamente, aunque no fuera el objetivo primero, progresivamente y en realidad bastante rápidamente, nos hemos convertido de manera casi diría natural en un espacio en donde se recogen y conservan la memoria y los testimonios de los que pasaron por el campo. De los de fuera también, o sea, antiguas familias de Argelés y del territorio. Y más allá de toda persona que tuvo que sufrir el exilio y la represión. Todo esto hace que queramos ampliar las posibilidades de colaboración, las redes de colaboraciones con distintas entidades, y en varios sentidos, en un sentido pedagógico, claro, de dar a conocer esta historia por intercambio de exposiciones, eventos conjuntos, por encuentros escolares, proyectos pedagógicos, transfronterizos también, y también en el sentido de un apoyo a la investigación sobre los internados para ayudar a todas esas personas que van buscando información sobre sus familiares. No tenemos demasiadas colaboraciones hasta ahora, la verdad. El memorial es parte de un convenio de cooperación con otros lugares de memoria. que está en el territorio de los Pirineos Orientales, o sea, el Memorial de Rives Artes, la Nacionidad de Elna, el Chateau Royal de Coyour, y del otro lado de la frontera, el Museo del Exilio, en la Junquera. También se han firmado varios convenios con otras asociaciones, como el Memorial de los Nómadas de Francia, la asociación 24 Aucar, la asociación AICAMELA, pero se trata aquí de convenios técnicos, o sea, sobre proyectos o colaboraciones puntuales. Pero no somos parte de otros convenios y no disponemos tampoco de socios financieros. Funcionamos con presupuesto municipal, aunque a menudo solicitamos y conseguimos subvenciones en el marco de pequeños proyectos. Y es que en Francia no existe una red de los lugares de memoria sobre el exilio republicano español. Sí que existen sobre los conflictos contemporáneos, la Segunda Guerra Mundial, la SOA, pero no estamos integrados en ellos, más bien diría que estamos en la periferia. De ahí, pues nuestra voluntad de ampliar las conexiones y colaboraciones, especialmente con España, es a lo que aspiramos, solicitando que el memorial esté inscrito y referenciado en el seno de entidades memorialistas, públicas, institucionales o privadas, asociaciones y colectivos. Esperamos también que la recién aprobada ley por la memoria democrática nos vaya dando oportunidades de colaboración, no solamente a nivel de entidades memorialistas, sino también de instituciones públicas. Y es que en Argelés somos las dos cosas, o sea, una entidad memorialista llevada por una institución pública. Y bueno, claro que el objetivo es transmitir la memoria, que la palabra de los internados, de las víctimas, se libere y que nunca se la vuelva a callar. Y dejo ahora la palabra a Antoine para explicar la ambición fuerte que sigue teniendo como alcalde para llevar más adelante y amplificar este trabajo. Gracias. Bueno, empezaré con una confesión. Mi castellano es muy peor que lo que he sentido en el vídeo, porque lo había preparado bastante y aquí es un poco más difícil. Y también decirle a los que han apostado si mi nombre, mi apellido es de origen andaluz, si han ganado, soy de origen andaluz, porque mis padres, mi padre nació en Huércalo Vera y mi madre en Cardoneras. Níjar, Uca y Nena, todos esos opuestos que me sonan en las orejas de todas las historias que me han contado mis padres. Pero yo no he vivido en Andalucía. Soy hoy alcalde de Argelés y vengo aquí. He aceptado esta invitación con mucho alegro porque Olga os ha presentado el trabajo que hacemos con mucha voluntad a Argelés Suermer. Yo quiero presentarles un poco, ella os ha presentado lo que hacemos. Yo quiero decirles por qué lo hacemos, cuál es nuestra ambición política. Bueno, soy Antonio Barra, soy alcalde de Argelés Suermer y si me preguntan cuántos habitantes de Argelés Suermer, la verdad es que voy a sorprenderlos. No sé, porque Argelés Suermer cambia, la población cambia cada día y va de 10.500 a 150.000, depende de qué día se pasa. Así que es un pueblo que vive mucho, habréis comprendido mucho, mucho del turismo y es una parte importante, no es la más importante, pero es una parte importante de lo que hacemos a Argelés Suermer. Una de las complexidades del hombre, de los hombres y las mujeres, cuando yo digo hombres en general, es que muchas cosas que pasan no se pueden explicar. Por ejemplo, si va Francia contra España en el fútbol, yo voy para España. Si va PSG contra Real Madrid, voy para Real Madrid, perdón. Si va a Barcelona contra Real Madrid, voy para Barcelona, perdón, pero voy para Barcelona. Voy para Barcelona porque un poeta francés decía, no hay más país que el de su infancia. Y yo, mi infancia, la partí, la compartí entre la Cataluña española y la Cataluña francesa. Nací en Canemán y me fui a los ocho años, me fui a un pueblo que nunca en la vida había sentido hablar. Y es por eso que me alegro de decir el nombre de mi pueblo francés aquí, Saint Laurent de Saint-Adam. Es la primera vez que lo sentís, pero lo he dicho. Compartí mi vida allí entre la Cataluña francesa y la Cataluña española y yo soy donde mi país es Cataluña. Es Cataluña y eso es importante que lo diga porque ya veréis cuando voy a desarrollar el tema que quiero decirles. Es importante saberlo porque la identidad es una parte muy importante de lo que hacemos. En Argevés tenemos una ambición muy fuerte por dos razones. Primeramente, un alcalde y un pueblo, los habitantes de un pueblo, donde sea el pueblo, del que sea, tienen que asumir su historia, siempre. Es importante porque, por ejemplo, la gente, los visitantes, los turistas que vienen a Argevés Yomer, vienen porque es un pueblo que tiene su autentidad. Y tener su autentidad es asumir totalmente lo que somos. Lo asumimos en nuestros valles, en nuestra cocina, en nuestra manera de vestirnos, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de cambiar, en nuestra manera de pasarnos las calles. Todo esto es nuestra manera de vivir. Y lo que hacemos en un pueblo, lo que somos en un pueblo, la manera que tenemos de vivir, de escuchar música, de cocinar, son nuestros ascendientes que lo han preparado. Es decir, que cuando vivimos en un sitio, en un pueblo, lo que vivimos, la manera de vivir, son los que nos han precedido, que lo han hecho. Y Argevés Yomer, el pueblo que quiero tanto, fueron miles de refugiados, miles de republicanos españoles, que, como ha dicho Olga, vinieron al campo de Argevés, en la playa, de manera detestable. Pero muchos, 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 quedaron a Argevés y en su territorio. Muchos hicieron familia a Argevés, cerca de Argevés. Muchos de ellos se instalaron en el pueblo, vistiéndose diferentemente, haciendo cocina diferente. Se sentía el olor del sofrito que no conocíamos, de las patatas, de las tortillas con patatas, no se conocía tampoco. El castellano se sentía por las calles. Todo eso formó Argevés Yomer. Todo eso hizo que Argevés Yomer es un pueblo que es diferente de otros pueblos que le acercan, y que es un pueblo que a mí me gusta tanto y que me gusta de enseñar su cultura, me gusta de enseñar lo que sabemos hacer, me gusta de enseñar quién somos. Por eso les digo que soy catalán y muy contento de ser, sin hacer política. Sin hacer política, cuando digo que mi país es Cataluña, no hablo de independencia, hablo de cultura y de manera de vivir. Es importante de asumir su historia, por lo que digo. De manera económica, a los turistas les gusta mucho ver un pueblo auténtico. Pero es también importante por confrontarse a la realidad. La realidad fue la vergüenza, la vergüenza que vivimos en los años 39. Esta vergüenza que mucho tiempo también, Argevés, no quisimos verla, no quisimos hablar, la callemos. Es que es difícil de confrontarse con su vergüenza. Y vergüenza podíamos tener, pero cuando uno se confronta ya con lo que tiene que confrontarse, entonces pueden comenzar las explicaciones. Es verdad que nos comportemos mal, pero es verdad que era difícil de comportarse bien. Porque, al resumir, era un pueblosito de 1500 habitantes, campesino. Y vinieron en algunos días cerca de decenas, decenas de miles de personas, que vinieron en tres o cuatro días o cinco. Era imposible de acogerles correctamente. Pero yo, porque me he interesado a esta perioda, yo sé que muchos de los argeguesianos, muchos, muchos, iban escondidos a darle lo que podían a los decenas de mil personas que estaban en el campo. Así que, si nos confrontamos con esta historia, es una historia difícil para nosotros, pero yo quiero asumirla. Por eso que, como ha dicho Olga, una de mis primeras decisiones políticas fue de trasladar el memorial de Ajezioner de un sitio que estaba alejado del pueblo, alrededor del pueblo, pero no en el pueblo. Mi primera decisión fue de trasladar el memorial al centro del pueblo, en el medio del pueblo, porque esa es nuestra historia. A ver, ya se te está acabando el tiempo. Me está enviado. La segunda razón, la segunda razón por la cual es importante, es que, como ha dicho el profesor de antropología, me ha sonado mucho lo que ha dicho, es la manera de responder a lo que viene la gente a buscar. La gente, de no saber, es un dolor muy fuerte. Yo lo he visto, veo a la gente como quieren saber, quieren guiar con un hilo. El tiempo que ha pasado a lo que viven ellos, algo falta. Algo falta, algo que falta, no puede curarse si no se sabe. Eso lo siento muy fuerte, por eso que queremos ayudar a todos los visitantes que vienen, a Ángeles, queremos ayudarle a llenar la parte que falta. Eso es una dimensión muy importante porque puedo testimoniar de lo que es difícil. Ahora vengo al principio. Es que mi padre es de Andalucía, nació de Huerta Govera, y a los siete años se quedó huérfano, totalmente huérfano. Es decir, que su madre había muerto poco tiempo antes y su padre militar de la República, un fusilio franco. Y mi padre, con siete años, se quedó solo, sin familia, sin amigos, sin vecinos, sin nadie. Hizo su vida de siete a catorce años, nadie lo sabe cómo. Es decir, que mi padre nunca nos dijo lo que había hecho durante esos siete años. Eso se lo llevó con él porque murió en el 2015. Y en el 2015, cuando murió, también faltaba una respuesta a una pregunta que tenía que me había dicho. Me había dicho Antonio, no me acuerdo si tenía dos hermanos y una hermana, o tres hermanos y una hermana. Y se murió sin saberlo. Entonces, yo sé que no saber es una cosa tremenda. Y ayudar a esta gente a poder llenar el vacío que hay en la memoria. Es para mí, hombre político, una cosa muy importante que quiero, con mi modo de esta fuerza, poder conseguir ayudar a la gente que viene y que busca eso. Esa es mi voluntad, porque Franco destruyó a mi familia. Si puedo ayudar a otras familias, destruirlas también un poco, pues yo creo que un hombre político tiene también que tener, además de saber gestionar su pueblo, además de saber decidir los gastos y las recetas. Tiene que saber ayudar a los hombres y a las mujeres. Y eso es un placer más relacionar. Así que, si queréis venir a Relacioner, vos acogeremos con mucho placer y mucho gusto. Gracias, Antoine. No nos queda tiempo. A ver, una palabra. Para los que quieren, aquí tenemos folletos del memorial de Ángeles Schoenert y también hay otros en recepción. Lamentablemente no puedo dar la palabra al público porque ya va a empezar el otro acto a las 5. Es que no hay tiempo. No sé si son las 5 y tiene que empezar el acto siguiente. Podéis hablar. Si tienes alguna pregunta, puedes hacérselo a los compañeros, pero ya fuera del acto.